¡Mató, entra! ¡No! Muy buenas a todos chavales, aquí es PaiNFURIGOTA y viendo en un nuevo vídeo en el canal de TGN en Español. Vengo a traeros un nuevo episodio de Resident Evil 2 Remake, episodio número 8. Estamos, ¿dónde estamos? En la comisaría de Raccoon Police. Tenemos que buscar componentes electrónicos que nos faltó en el anterior episodio. Así que bueno, aquí guardamos, vale, aquí guardamos, encendemos la luz y ya hay luz aquí. Perfecto, aquí es donde guardamos la última partida, así que hay que tener cuidadito, ¿vale? A ver qué es lo que no podemos encontrar por aquí. Vale, aquí estoy viendo munición, que esta munición, pues por ejemplo, la podemos combinar aquí y tenemos nueve balas. Voy a recargar y aquí hay un componente electrónico. Perfecto, fusible. El fusible va aquí. Genial. Ahora, voy a ver si puedo meter aquí algo. Hola, ¿te abres? Vale, gracias. Te abres hecho, guardar. La evita la tengo bien, la llave la tengo, y esto guardamos porque no lo vamos a poder utilizar. ¿Por qué? Porque ya tiene un tick rojo, ¿vale? Guardamos esto y guardamos esto. ¿Para qué? Pues para que nos entre más cositas. Que malamente suena, ¿no? Que malamente suena para que nos entre más cositas. Vale. A ver, por aquí no hay nada más. Por aquí no hay nada más tampoco. Ah, amigo. Este es que hay en... Trabándico. Pensaba que me van a dar un logro. Y no, no me han dado un logro. ¡Me han dado un logro! Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos aquí? ¿Aquí no se puede hacer nada? Yo pensaba que podíamos ir a algún lado. Algún lugar predeterminado. Pero no. Nos tenemos que ir hacia detrás, ¿no? Vale, tenemos el componente electrónico. Genial. Pues nada. Tenemos ya el componente. A ver si podemos ir... Por aquí. ¿Por qué dice... Que expurquemos la A? ¿Por qué? Despacito. Si por aquí no vamos a poder salir. ¡Ándale! 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 ¿Cuántos tiros necesitas tú? No te quiero hacer daño, compañero. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No fuera! ¡A ver, chico! ¡A ver, chico! ¡A ver, chico! ¡A ver, chico! ¡A ver, ven conmigo! ¡Uno! ¡No, no! ¡Dos tiros, no! ¡No me hagas este bala que no tengo, eh! ¡Vale! ¡Tú! ¡Tú, ven! ¡Ven, pati, conmigo! ¡Madre mía! ¡No tengo más balas, eh! ¡Ponlo aquí! ¡Ponlo aquí! ¡Uzar! ¡Vale! ¡Aquí hay algo! ¡Dámelo! ¡Un cusillo! ¡Vale! ¡Para usarlo! ¡Para usarlo! ¡Eh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Para usar esto! ¡Eh! ¡Combinar! ¡No! ¡Porque me hice la tecla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vale, pues me voy! ¡Me voy! Me voy, hemos abierto esta puerta Aquí ni nada Por aquí tampoco Entramos por aquí ¡Genial! Vale, a ver, ¿qué encontramos por aquí? Por aquí ¡No, no, no! ¡No vengas por mí! Vale, aquí hay Esto es para salir, creo Creo que esto es para salir Por aquí hemos entrado ya anteriormente varias veces Y vienen más zombies Genial Genial, genial Vale Vamos a intentar de ir Los baños Aquí tampoco hay nada Ajá Vale Por aquí No, la luz encendida ¡La luz encendida, por favor! ¡Oh, oh! Que ahí hay más zombies A ver... Ya tenemos el fusible Tenemos luz Así que tenemos que ir Por la parte Vale, por aquí Hemos estado anteriormente Que hemos entrado por la otra puerta Así que deberíamos de coger por aquí Vale, los dos fusibles Estos están ¡Bien! ¡Bien! Los fusibles lo tenemos Ahora A ver Me voy a curar Porque tengo menos vida que un gato Bueno, un gato tiene siete vidas Eh... Vale Me voy a curar Me voy a poner Esto Vale La vida la tenemos correcta Lo que no tenemos son munición 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 Y aquí no hay Aquí lo que hay es munición de las mag Que no me sirve No me sirve A ver Una, dos La cogemos todas Porque mag no tenemos, ¿cierto? La que tenemos es Eh... La que tenemos No Vale La maga no la tenemos No sé ni que arma tengo, chicos Eh... Guardar todo Sí Vale No tengo munición Ni pólvora La pólvora la he utilizado todo Vale Vamos a ver Por aquí Vamos a subir A ver A ver Dónde tenemos que ir Yo creo que Será por aquí Vale Vale Por aquí Esta flor No la puedo coger No ¿Cómo que está cerrada? Esta puerta está cerrada ¿Y cómo la abro? ¿Cómo abro esa puerta, compañero? ¿Cómo abro esa puerta? A ver Méritos Los méritos lo tenemos Lluvia interminable Diseño Comenzaría Ah, desbloqueado El camino de la diosa Natural Vale Juguemos al escondite Necesitas una ducha Supervivencia Vale A ver a los juegos Aquí ¿Qué me dice? Has obtenido Componente electrónico Encuentra las piezas Del panel eléctrico Vale ¿Y aquí puedo utilizar La manivela? No Ok 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 ¿Y por aquí Puedo entrar? Sí Claro, pero Por aquí puedo entrar Pero por allí no puedo salir Si subo por aquí Vale Me ponen a dejar algo Como una vida Vale Por aquí te vas a caer Por aquí no puedo Por aquí no puedo No puedo No puedo Esto también está cerrado ¿Por qué se cierran todas las puertas? Vale Esto está cerrado Esto está cerrado Vale A ver El fusible Lo hemos encontrado ¿Vale? Tenemos corriente Quizás ahora Quizás ahora A ver ¿Cómo podemos entrar aquí? Tenemos una llave Pero claro Las joyas rojas Objeto clave Ajá Combinar con las joyas No 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 Por aquí me dice Exit De este no me fío ¿Sabes? Por aquí no me fío Vale Y por aquí ¡Ay! Munición Que buena Perfecto Recarga Cinco balas Cinco balitas Vale Pues por aquí No tenemos que coger Porque hay dos puertas Que están cerradas Ahora A ver Si nosotros Cogemos por aquí Porque por allí No hay puerta Creo Aquí está mi compañero Todavía Está un poquito Creo que está un poco Chamuscado Vale Por aquí no quedó nada ¿No? No Vale Seguimos buscando ¡Ah! Mardita fea Mardita fea Mardita fea Me voy Me voy Me voy Vete Vete Corriendo Vete Corriendo Vete Corriendo No Yo donde iba Arriba ¿No? Tengo menos vida Que un gato Chaval Que no Joder Que los gatos Están bien A ver Al 2F Cuartos de baño Aquí estuve anteriormente Pero no había nada Lo que hay es agua Agua Agüita Agua Vale No mire hacia atrás Métete aquí Y cierra la puerta Vale Genial Estamos aquí En los ordenadores Aquí A ver Yo ya tengo Yo ya tengo Hay corriente Bloqueado Es necesario Identificar la cuenta Inserte la llave electrónica En el puerto USB Una llave electrónica Para poder entrar aquí Una llave electrónica Que no la tengo Por supuesto Aquí un botiquín Pero este botiquín No me sirve de nada Vale Mira Esto Debo de romperlo Así no hace más ruido Pero me quedan Cuatro balas Sabéis que significa Esto de cuatro balas ¿No? Ja Que team has perdido A ver Venga va Tengo que salir otra vez Despacito No, no voy a correr No voy a correr Despacito Esta ya vez la tengo yo Esta ya vez la tengo yo Vale ¿Y aquí qué hay? Aquí ni nada ¿En serio que he venido aquí ni nada? Vale, aquí hay algo Pólvora Vale Genial Una llave para... No, ah, vale Vale Perfecto Perfecto Que aquí hay algo Esto es una caja fuerte portátil En la cual nosotros tenemos que combinar de nuevo A ver Primero No Primero A ver, a ver Primero El segundo El segundo Vale Primero Segundo Y tercero Cuarto Quinto Vale, pues creo que era No Primero Segundo Tercero 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 Cuarto Quinto Sexto Cachis Vale A ver Primero Segundo Tercero Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo y octavo Vamos Perfecto ¿Qué me das ¿Qué me das Hecho? ¿Una tecla? Vale Vale, una tecla Perfecto Perfecto Seguimos Dime que esto está abierto Vale Lo podemos abrir Vale Esta es la puerta Que estaba cerrada Vale Que no podemos entrar Anteriormente Esta es la que estaba cerrada Que no podemos entrar Vale Vale, tenemos la tecla Y con la tecla Podemos ir a lo de las armas Y coger más munición Vale Esto no lo tengo todavía Esta La teníamos Perfecto A ver Tenemos que ir ¿A qué zona? A la zona De la armería Que puede que esté En la segunda planta Un poco más arriba Pero para ir Un poco más arriba Tenemos que coger ¿Por dónde? Por aquí Subir Subir Claro Subir por aquí Pero claro Por ahí no me va a dejar entrar Quizás allá La puerta Vale, por ahí nos caímos A ver si esta puerta Esta puerta está abierta Yo creo que está cerrada Está cerrada Vale Pues bajamos Bajamos por aquí Bajamos ¿Eh? ¿Y esto? Vale Munición Perfecto Recargamos 16 Esto está muy bien Eso está muy bien Por aquí Por donde hemos venido A ver Vamos a seguir investigando Esa puerta ya hemos entrado Despacio Despacio porque ahí hay Un hombre malote Bueno No Estoy ocupando Estoy ocupando Estoy ocupando Por aquí me va a pasar algo malo Seguro Ciérrate Vale Genial Hemos cerrado Hemos cerrado ¿Cuánto peso? 50 kilos Perfecto Vale Por ahí Está todo correcto Ahora Tenemos que seguir buscando Esto es un laberinto Que lo sepáis Esto es un laberinto Morfolóico Vale Tenemos que subir Una planta más Porque abajo había Enemigos de los malotes Ya tengo Ya tengo munición ¿Y esta sombra? Vale Aquí había gente mala Aquí había gente mala Tú despacio Porque ellos Excusan pero no vengan Vale Se va Se va Se va Se va Se ha ido Se ha ido Calla No haga ruido Despacio No Fuera 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 Madre mía, ahí está el zombi. Madre mía, qué bicho más raro. A ver, por aquí también había... Por aquí también había gente rara. Vale, a ver. Aquí hay cosas. Para guardar la partida. La voy a guardar aquí. Por ejemplo... Aquí. Anima. Los negativos como que tienen pruebas. Hecho. Usar. Taquilla P3. DCM. 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 Vale. Vamos a apuntarlo. DCM. Vale. La taquilla P3. Creo que ya lo hemos utilizado eso, eh. La taquilla P3. Vale. Genial. La habitación ya está encendida. Aquí vamos a coger hierba. Coger. Y nos curamos. Que estoy, vamos. Al límite. Vale, perfecto. Aquí tenemos 14 balas. Genial. Por aquí nada más. Y para salir de aquí no hay salida. Tenemos que salir por donde está mi compañero. Vale. Genial. Tenemos que ir por aquí. ¡La vacuna! ¡Cándete! Vale. Me quedan con su bala. ¿La mujer policía se ha muerto o viva? Vale. Vale. La mujer policía creo que ha muerto, eh. Quiero pasar para allá. A ver qué es lo que hay. A ver qué me he encontrado. No, no hay ruido. Despacio. ¡No! No, 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 no. Métete, métete allí, métete allí, métete allí, métete allí. ¿Por qué no hay una puerta por aquí? Vale, ¿aquí hay una puerta? Vale, pero aquí no hay nada para... ¡Aaah! ¡Me vuelvo loco! ¡Aaah! Ya viene, tío, ya viene, 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 ya viene la puerta. Un corazón. Una llave de un corazón. ¿Dónde cojo yo la llave del corazón, tío? A ver, baúl de objetos. Aquí hay munición. Caldera. Cuarto secreto. No. No. Un cuchillo. Vale, aquí no veo yo ninguna llave de corazón. No. No. Vale, no estará por aquí, ¿no? Sería muy ilógico. Muy ilógico. Ay, aquí hay algo. Un momento. Un momento que creo que por ahí puedo subir. Buen momento, porque creo que por ahí puedo subir. Sí, pero bueno, que no voy a hacer yo por ahí. Sí, aquí hay una salida. Que no había cogido anteriormente. Por ahí no hay salida. Vale. Ahora... Eh... ¿Hola? ¿Hola? ¿Estoy donde mismo? Vale. ¡Perfecto! Entra, 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 entra Vale, tengo la tecla Tengo una tecla, eh Tengo una tecla Eh, la tres La tres La tres Usar Ahí Sí, sí, úsala Por ejemplo La ciento Tres Enter Ábrete Y me das el cuchillo Uh Venga ya Voy por el cuchillo Me lo das Y yo me voy Perfecto Dos cuchillos Ahora era ¿Qué número era? Por aquí habrá más Que creo que había pólvora Me da a mí La doscientos tres Está esperándome ahí, ¿sabes? Doscientos Tres Enter Mi mochilita Venga Volver Volver Está abierto Y me la da Venga Triñonera Ahora sí que está hecho Y ahora queda Algún más No, porque tenemos la escopeta Tenemos aquí Pim, pam Vale Y la cambiamos De la escopeta no tengo nada de munición, eh No tengo nada de munición de la escopeta Vale Este compañero me está aquí esperando Me está esperando aquí Y no hay salida No hay salida Espero que uno lo mate Parece que no hay salida Parece que se está yendo Eso parece Pero sí que hay Un tirito tiene dado A ver si he tomado la cabecita Yo creo que por mucho tiro que le dé a eche Cuando me coja me mata Cuando me coja me mata Ay, ay, ay Fiera Vale Perfecto, por ahí hemos subido Y por aquí también podemos salir Pero... ¡Ay, me cago en tu prima! Por aquí, ¿qué hacemos? Por aquí no podemos hacer nada Vale, por aquí no hay puerta Exit ¡No! ¡Venga! Venga Te clavo al cosillo ¡No! Llega, llega, llega Llega, llega, llega Vale ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale Guardo aquí la partida, eh Guardo aquí la partida Aquí Sí Claro que sí La guardamos aquí Y creo que la entrada es esta de aquí abajo Creo que eso es munición Pero no llego Pero no llego No llego No llego Este no es munición Hace papel higiénico para el culete Por si te haces popó Creo que es por aquí Creo que es por aquí Pero vamos a guardar la partida Recepción Y sala de operaciones Por aquí no podemos hacer nada Así que Vamos a ver por aquí Siempre tiene una radio Ahí hay dos zombies Y aquí hay una puerta que no tengo la llave ¿Dónde están las llaves? Mira, ¿cuál es tu prima? Mírame, coge tú Lo menos por ahora ¿Dónde están las llaves? Vale, entra por aquí Perfecto Y por aquí ¿Por dónde estaba esto? ¿Dónde se encuentran las llaves? ¿La manivela? Vamos a ver ¿Que aquí hay algo secreto o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Ahora qué hago? ¿Con estos dos? No puedo esconderme Vale Parece que se van Uno está en el techo Y el otro Y el otro Hay que no estar cuidando No está en el techo No, me mató Bueno, chicos Tranquilos, ¿vale? Hemos abierto una puerta Hemos conseguido un fusible Hemos cogido también Varias cositas Vamos a dejarlo aquí Voy a informarme Dónde se encuentran las llaves Lo voy a apuntar todo en un papel Voy a informarme Cómo Entrar por alguna parte Porque esto es un laberinto Y os espero en el próximo vídeo Espero que dejéis vuestro like Vuestros comentarios, ¿vale? Os voy a responder a todos Los que dejéis un comentario Os responderé a todos, ¿vale? Decidme cosa ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Bien informado Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!